Hoy, el aplauso para ella. Ya me cansé, me voy de fiesta hoy, el aire ya empezó, quiero olvidarme de él. Es que me da rabia, es que me envenena hoy, lo llamé a las doce y me dijo después, hablo contigo nena. Es que me molesta, que como un trapo en ore, yo no me casé pa' fregar el plato, que otra vaya y le llore. Ya me cansé, me voy de fiesta hoy, el aire ya empezó, quiero olvidarme de él. Ya me cansé, me voy de fiesta hoy, el aire ya empezó, quiero olvidarme de él. Yo no le lloro a nadie, que no venga a implorarme, ya me cansé de este juego, le digo adiós. Ya me cansé, me voy de fiesta hoy, el aire ya empezó, quiero olvidarme de él. Ya me cansé, me voy de fiesta hoy, el aire ya empezó, quiero olvidarme de él. No, 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 yo no le lloro a nadie, no, 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 que no venga a implorarme, no, 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 ya me cansé de este juego, no, 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 le digo adiós. Ya me cansé, me voy de fiesta hoy, el aire ya empezó, quiero olvidarme de él. Ya me cansé, me cansé, me voy de fiesta hoy, el aire ya empezó, quiero olvidarme de él. Y the 제일 whoa, el aire ya empezó, quiero olvidarme de él. Aplausos para Melina en su debut en Sábado Gigante.